La paz de la mente consciente o algo de paz en la mente subconsciente no es la totalidad de la paz. Uno tiene que proceder desde un concepto dualista de yo y tú, yo y mi Dios. Es necesario pero ese no es el final. El final viene cuando yo dejo de existir ya y me hago uno en esa divinidad. Y esto nos trae al pensamiento que hay dos dioses. Dos dioses. El Dios personalizado de nuestras concepciones y el Dios universal que está más allá de cualquier concepción. Porque llegando a este estado impersonal todas las concepciones cesarían. Porque el cuerpo es descartado. La mente es descartada y te fusionas en ese Dios impersonal que no piensa. solamente el Dios personal piensa. Y ahora, ¿de dónde viene el Dios personal? ¿Fue el hombre el que creó al Dios personal o fue el Dios personal el que creó al hombre? La pregunta de los 64.000 dólares. ¿Fuimos nosotros con nuestra mente que creamos el concepto de Dios? Un ateo puede tener un argumento tan válido como un creente en Dios. Pero nosotros que meditamos sabemos tenemos algún reflejo del impersonal. Y por ello No sabemos con la mente pero experimentamos algo en el interior que simplemente nos hace saber que hay algo realmente más allá. ¿Pero entonces eso que está más allá ¿Quién nos lo dice? Nuestra mente está analizando. Nuestra mente está aceptando el hecho de que hay algo más allá. Los budistas dirían que no hay nada más allá. Sunyata es la palabra que usan. ¿Por qué la mente quiere reconocer esto? ¿Qué compele a la mente a hacer este reconocimiento? Esto es debido a la inseguridad inherente en el hombre. Su sentimiento de inadecuación. Intenta encontrar algo que está por encima de él en lo que pueda depender. Y eso es muy, muy necesario y ha sido probado como la mejor terapia en la Tierra. Donde te rindes a ti mismo te das a ti completamente a un concepto. Ahora ese Dios personal está creado por el hombre y paradójicamente el Dios personal crea al hombre.